... ...50 años, este es el tiempo que lleva entre nosotros... ...la imagen de Jesús de Medinaceli... ...por este motivo la cojadía de la Veracruz celebrará en este 2012... ...varios actos para conmemorar esta efeméride tan especial... ...que comenzarán a desarrollarse hoy viernes... ...con una Eucaristía especial en la Ermita a las 8 de la tarde. Enseguida conocemos más a fondo el resto de actos. Bienvenidos señores a la última edición informativa de esta semana... ...en lo referente a la actualidad de Campo de Criptana. Hace unos días se hacían públicas las cifras de recaudación... ...de la obra teatral el día que Jesús no quería nacer. Como recordarán fueron los jóvenes de nuestra parroquia... ...los que bajo la dirección de Paco Torres... ...interpretaban este cuento de Navidad de Antonio García Barbeito... ...cuyos ingresos han ido a parar a los proyectos de Cáritas Parroquial. Cáritas Parroquial de Campo de Criptana ha recibido un total de 4.070 euros... ...procedentes de la recaudación obtenida... ...con la representación de la obra teatral... ...el día que Jesús no quería nacer... ...puesta en escena el pasado mes de diciembre... ...bajo la dirección de Paco Torres. Según han informado desde Cáritas los 4.070 euros... ...son el total de lo recaudado... ...una vez restados los gastos... ...y sumada a la venta de entradas y de libros... ...que fueron enviados por el propio autor Antonio García Barbeito. Tras recibir esta importante suma de dinero... ...la directora de Cáritas, Domi Panadero... ...expresaba su agradecimiento en nombre de los más desfavorecidos... ...asegurando que el dinero se destinará... ...a cubrir las necesidades más básicas de los prójimos. Desde hoy hasta el próximo domingo... ...la hermandad de San Antonio honrará a su patrono... ...con un cartel de actividades deportivas, religiosas y lúdicas... ...con las que pretenden llegar a vecinos de todas las edades. El acto central será mañana con la procesión del santo... ...por las calles del barrio tras una ecualistía... ...en la Madre de Dios. Este fin de semana se concentrarán los actos festivos... ...para honrar a San Antón, patrón de los animales... ...y por este motivo su hermandad ya ha engalanado el barrio... ...para recibir a todos los vecinos... ...que quieran participar de estas celebraciones. Con un calendario de actos en donde lo religioso... ...se combina con lo deportivo y lo lúdico... ...los integrantes de la hermandad de San Antón... ...se convierten en los primeros en festejar... ...a los llamados santos frioleros... ...que durante los próximos fines de semana de enero... ...desarrollarán sus actividades. Precisamente mañana sábado será el día central de estas fiestas... ...con una misa solemne en honor al santo... ...seguida de una procesión en la que acompañará musicalmente... ...la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Elevación. Pasaríamos al sábado, que el sábado pues la hermandad... ...ponemos las banderillas, engalanamos la calle... ...y es el día del santo y el día más solemne nuestro... ...porque es la misa, que es en la ermita... ...y la misa es a las seis de la tarde... ...y después con su procesión, con el recorrido que viene siendo habitual... ...y bueno pues la calle Soledad, la calle Doñana, Monercillo... ...Plaza Mayor Soledad y vuelta a la ermita. Ya en la jornada del domingo 15 de enero... ...los amantes de los coches teledirigidos... ...tienen una cita en las pistas del Complejo Deportivo Hermanos Manzaneque... ...ya que se celebrará la segunda edición del Campeonato de Automodelismo 1-8 TT... ...será a partir de las diez y media de la mañana. Y ya en la ermita de la Madre de Dios... ...desde las doce del mediodía y hasta las dos de la tarde... ...se desarrollará la tradicional bendición de los animales... ...a la cual pueden asistir todos los vecinos... ...acompañados de sus respectivas mascotas. Por la tarde desde las seis... ...se hará entrega de los premios y trofeos correspondientes... ...a todos los campeonatos deportivos... ...realizándose el sorteo de la cesta a partir de las nueve de la noche. La invitación para asistir y participar de todos los actos queda hecha. Le invito a todo el pueblo, a todo el que quiera acercarse por allí, por la ermita... ...allí estaremos para obsequiarlos, con el zurra y los clásicos titos... ...y venderle papeletas de la cesta, del gorrino, de todo lo que tenemos. Y ligadas a las fiestas de San Antón están las tortas en sartén. En nuestro afán por descubrir qué tienen de especiales estos dulces... ...que con un buen chocolate sientan muy bien... ...hemos querido poner cara a las personas que elaborarán más de mil unidades... ...para las próximas celebraciones. Las fiestas en honor a los santos frioleros, pues aquí en Campo de Cristana... ...siempre llevan relacionadas lo que son la gastronomía... ...y más concretamente los dulces. Hoy, nuevamente este año, nos hemos venido hasta aquí... ...donde están elaborando las tradicionales tortas en sartén de San Antón... ...que se pondrán a la venta a partir de mañana sábado. Vamos a ver si descubrimos ya por fin su secreto. Desde hace años, personas expertas en la elaboración de estas típicas tortas... ...ponen su empeño y dedicación para que vean la luz... ...más de mil unidades de este delicioso manjar... ...que acompañado de un buen chocolate... ...es el plato ideal para las frías jornadas de enero. Mujeres y algún que otro hombre se afanan por dar forma a una masa... ...preparada por los panaderos... ...pero amoldada con todo el cariño por los integrantes de la hermandad de San Antón. Algunas ya veteranas nos explicaban cuáles son los ingredientes... ...secretos y formas de elaboración de las tortas en sartén. Bueno, Manuela, ¿cuántos años haciendo tortas en sartén para San Antón? Pues no sé los años, muchos. Mucho tiempo. Mucho. Bueno, ¿y qué tendrán estas tortas en sartén? Yo siempre intento preguntarles cuál es el secreto de estas tortas en sartén... ...que llaman tanto la atención a la gente. Pues porque están la masa muy bien y las tortas, pues muy bien hechas, muy ricas. En la masa, ¿cuánto tiempo les llevan a hacer estas mil tortas? Mucho. Dos tardes y parte de la noche. ¿Cuánto de mañana o de una noche? Sí, de las primeras horas de la noche. Harina y huevos, claro. Y huevos. Y huevos y levadura, sal. ¿Pero no, rosa? Y aceite. Aceite, claro. Nos amasa el panadero, la masa y vienen los barreños, o sea, hacemos bolas. Manuela se encarga de hacer las bolas y nosotros vengan a estirar y ya está. Y la sartén, claro. Otro de los puntos principales llega a la hora de freírlas. Con el aceite de girasol en su punto justo se fríen estas tortas que antes de nada tienen que pasar por las rodillas de las cocineras. Todo un ritual con el cual se consiguen los mejores resultados con los que pasan una tarde más que agradable. Pues mira, ellas las estiran primero con el rodillo y después, como antiguamente las hacían, pues las terminamos de estirar en la rodilla para que no se queden los bordes gordos y ya está. Y luego ya, pues, al perón. Ya, al perón. Ya ves. Ya está. ¿Y cuánto tiempo? Tienen que estar más o menos ahí hasta aquí. Yo que sé, pues hasta que se doren un poco. No hay tiempo hasta que se vayan. ¿La aceite tiene que estar muy caliente? Sí, que esté muy fuerte. El aceite sí tiene que estar fuerte y luego ya el tiempo, pues cuando vayamos viendo cómo van quedando. Nos gusta mucho porque además nos juntamos aquí todas y bien. ¿Y se pasa una tarde ya? Sí, sí, sí. Sí, aunque trabajamos mucho porque esto es mucho trabajo, pero vamos, lo pasamos bien. El último toque es su envasado en bolsas. Un par de tortas que por un módico precio harán las delicias de más de uno en los próximos días. Bon apetit. Y como veíamos al inicio de nuestro informativo, hoy se inician los actos conmemorativos del cincuentenario de la Estancia de la Imagen de Jesús de Medinaceli en nuestra población. La Hermandad de la Veracruz celebrará diversas actividades que comenzarán esta tarde con la misa vespertina en la ermita. La Hermandad de la Veracruz está de celebración en este 2012. Se cumplen 50 años de la estancia de la imagen de Jesús de Medinaceli en nuestra población. Y por ese motivo la cofradía ha querido organizar una serie de actos para conmemorar este hecho. De esta manera, hoy viernes, la Eucaristía de la Tarde se celebrará en la ermita de la Veracruz, desarrollándose un acto con el que se darán por inauguradas las conmemoraciones que se llevarán a cabo este año. Este año que cumple sus 50 años de estar aquí en Campo de la Veracruz, pues preparemos unos actos para fomentar la devoción a la imagen y para que aquellos que ya lo tienen, pues que vivan con más devoción esos momentos. La misa en la ermita de la Veracruz, donde se van a presentar estos actos, donde se va a presentar un cartel que se ha hecho con este motivo, donde se van a bendecir unos escapularios que también se han hecho con este motivo. Durante las próximas cinco semanas, precisamente hasta el inicio de la cuaresma, la imagen permanecerá expuesta todo el año en besapiés, pero en esta ocasión la particularidad estribará en que los donativos que se recojan en el cepillo tendrán un carácter solidario, ya que irán destinados a los proyectos de Cáritas Parroquial. A su vez, y como ya ocurriera el pasado año, el próximo 2 de marzo, la imagen volverá a ser expuesta en besamanos para que toda la feligresía pueda presenciarla desde más cerca, mientras que el 17 de marzo y teniendo como telón de fondo el concierto de música de Semana Santa, se estrenarán dos marchas procesionales en honor a Jesús de Medina Celi y María Santísima de la Redención. El día 17 de marzo vamos a hacer con la hermandad de Santo Antierro el concierto tradicional ya, porque tiene ya mucho regambre y mucha tradición cristana, que hace la cofradía de Santo Antierro. Este año vamos a hacer conjunto y ahí se van a estrenar dos marchas, pues una dedicada a Jesús de Medina Celi y otra dedicada a María Santísima de la Redención. Las marchas se ha hecho Diego Muñoz Boluda y se van a estrenar, y bueno, pues para que esta Semana Santa también acompañen a nuestros pasos. Y luego, bueno, pues un poquito a esta Semana Santa, el Martes Santo, que es el día de la procesión, en vez de realizar la misa y partir de la ermita de la Veracruz, pues se va a hacer en el templo parroquial. Unos actos que seguirán desarrollándose a lo largo de todo el año y de los cuales les seguiremos manteniendo informados. Y abunden ahora otra cita cultural importante para este fin de semana. Se trata del concierto de la Ateneo Musical, que contará con la presencia del Cuarteto Gerard. Podrán disfrutarlo en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. La agenda cultural de este fin de semana está marcada por el concierto que este domingo, 15 de enero, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, ofrecerá el Cuarteto Gerard en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Campo de Griptana. Un concierto, el número 366, organizado por el Ateneo Musical en colaboración con la Concejalía de Cultura. Los miembros del Cuarteto Gerard interpretarán piezas de Josef Hein, Leo Janeket y Beethoven. Y otro apunte más de carácter educativo-cultural, ya que este lunes se celebrará la cuarta sesión de la Escuela de Padres, impulsada por el AMPA Alonso Quijano del Instituto Isabel Perilla Niquirós. Bajo el título La violencia en el entorno escolar, esta charla será impartida por el orientador del centro, Jesús María Mejía. Será este lunes a las 6 de la tarde. Por el dinamismo empresarial y de sus gentes, por la disponibilidad de suelo y precios, por la implantación de empresas tecnológicas y todo tipo de auxiliares, por su ubicación, por ayudas públicas y facilidades, Campo de Griptana se erige en el lugar idóneo para invertir, para prosperar. El gran parque empresarial de La Mancha al que se suma el primer polígono agrícola de la región de iniciativa pública y otros dos grandes polígonos privados tecnológicos ya en funcionamiento, porque invertir en Criptana es garantía de éxito. Y en nuestro apartado deportivo les hacemos ahora mención de las citas que tienen nuestros equipos de fútbol y baloncesto para este fin de semana. Destacamos también el torneo de Padre, el de San Antón. Fin de semana intenso en cuanto a la actividad deportiva tras el parón navideño. De hecho, este fin de semana la Unión Criptanense-Los Molinos, tras su victoria en la pasada jornada, vuelve a jugar en casa este domingo a partir de las 4 y media de la tarde, frente al Zona 5, en el primer encuentro correspondiente a la segunda vuelta de la Liga de Primera Autonómica Preferente, Grupo 1. Por su parte, los chicos del juvenil provincial, tras caer en la pasada jornada, se medirán este sábado en el Agustín de la Fuente a partir de las 4 y media al Valdepeñas B. En cuanto a baloncesto, destaca el encuentro que disputarán los chicos del Primera Autonómica Masculina este sábado a partir de las 6 de la tarde, en el pabellón municipal, frente al Club Baloncesto Argamasilla Trébol 5. Mientras que los Junior Masculino Especial disputarán un interesante derbi frente al Grupo 76 Alcázar, el domingo 15 a partir de las 6 de la tarde. También jugarán fuera las chicas, el sábado 14 a las 6 de la tarde, en casa de la Administración de Loterías número 11. El deporte este fin de semana se completa con el tercer torneo de pádel organizado por la Hermandad de San Antón. Torneo que se disputará en las instalaciones del gigante pádel y cuya final se jugará el domingo 15 a partir de las 12 de la mañana. Pues con esta noticia ponemos el punto y final a la actualidad de esta semana. Antes de despedirnos, les queremos informar que mañana sábado, desde las 8 menos 10 de la tarde, les retransmitiremos en directo el sorteo del comercio que se celebrará en la Plaza Mayor y con la cual la Asociación de Comerciantes pondrá la guinda a esa campaña de Navidad. Nada más, ya saben que la información de toda esta semana la podrán ver en nuestro resumen a lo largo de los próximos días, sábado y domingo. Pásenlo bien, estos días nosotros nos vemos con más información el lunes. Hasta entonces.